Y se viene la cuarta para Barcelona, remate, al arco, golazo, gol del Barcelona. Gol, ganado, Adonis Preciado, una jugada rápida para el mar, en una por zona derecha, solo frente al portero, arranca, viste, lo encuentra amor, preciado sí señor, y la pelota la manda adentro no la pierde, ahí la oportunidad que le daba el molaco, Filipe en el pase, y se marca la cuerda y es goleada en el estadio Rubén Cal, 4 para Barcelona 1 para Auta, Tomar en qué minuto, y señor, minuto 12 en esta segunda parte, aquí en el monumento, el se